Miguel Polo Polo se fue contra Francia Márquez por fotografías con su esquema de seguridad. Vive como una emperatriz africana. El representante de la Cámara ha sido un duro crítico del gobierno nacional y esta vez usó sus redes sociales para asegurar que la vicepresidente no ha logrado desempeñar ninguna función en casi dos años de gestión. El representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, no para de generar controversia. Después de que arremetiera contra el gobierno nacional por los recientes nombramientos de Gustavo Bolívar, Laura Sarabia y Hermano Benetti en varias entidades del estado, en las últimas horas volvió a atacar, pero esta vez directamente a la vicepresidente Francia Márquez. El congresista usó unas fotografías de la alta funcionaria para referirse a la vida que lleva desde el 7 de agosto de 2022, cuando logró llegar al poder junto al presidente Gustavo Petro, tras ganar las elecciones. Según insinuó Márquez, se ha dedicado a usar los recursos del país en el pago de su esquema de seguridad y traslado, más no ha logrado concretar una acción concreta en beneficio de los más vulnerables. Vive como una emperatriz africana, llena de escoltas y camionetas blindadas. En el pasado decía que le incomodaba llegar en carro blindado a las comunidades mientras había gente sin acueducto, agua potable y sin escuelas, criticó. De hecho, Polo Polo hizo alusión a la visita a la funcionaria del alto gobierno al municipio de Dapa, en Valle del Cauca, asegurando que los habitantes ya no la querían por los escándalos que ha protagonizado. Llegó a la vicepresidencia y no ha inaugurado ni un solo acueducto, ni un solo alcantarillado, ni una sola escuela. Por el contrario, anda llena de costosas toyotas y escoltas. Y Dapa, la gente está mamada y aburrida de sus escándalos y bulla continuó. En otra parte de su publicación, el representante llegó a comparar a Márquez con el expresidente y dictador de Cuba, Fidel Castro, insinuando que ese sería el futuro de la vicepresidenta si llegase a continuar en el gobierno nacional después del 2026. Así era Castro, decía que iba a luchar por los pobres y cuando llegó los volvió más miserables. Y andaba con dos lujosos Rolex, uno en la derecha para ver la obra de Cuba y otro en la izquierda para ver la obra de la Unión Soviética, concluyó. Las palabras de Polo Polo dieron espacio en las redes sociales para recordar la polémica entrevista de la vicepresidente en la que aseguró que usaría los helicópteros que fueran necesarios para trasladarse con seguridad por el país. Ella dijo que iban a vivir sabroso. Le faltó advertir que solo era ella y la primera dama. No hay derecho. ¡Qué desfachatez! Y una tipa sin ningún logro ni antes ni ahora y que tiene la oportunidad de ser alguien ahora y demostrar que toda esa chachara al menos era por algo o por su brillantez y lo que da es pena. Provoca repudio y es más de lo mismo. Una resentida social, envidiosa, sin actitudes reales. Solo sirve para medio hablar y gritar, fueron algunos de los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!